Hola a todos y gracias por mirar este video Bueno, hoy vamos a hacer... No, no, no se asusten que ya viene el video Ya viene el video Hoy vamos a hacer el tutorial de como hacer el Señuelo de corcho, perdón Y bueno, lamentablemente ya les digo que van a ser dos partes Va a ser la primer parte Como hacer el molde Y como meterle el alambrecito para Para poner el anzuelo y agarrar el señuelo de la línea Y la segunda parte va a ser La forma La pintura, el terminado y la pintura Así que bueno, por las dudas las dos partes las voy a subir el mismo día Así que si estás viendo este La segunda parte ya está por supuesto pronta Lo podés mirar después de este video Traté de cortarlo lo más posible Le pasé cámara rápida, etc, etc Para que no aburra Así que bueno, espero que les guste Si no entienden algo ya saben que me escriben en los comentarios Yo lo miré ya dos veces La primera parte Y me pareció Que está bastante bien explicado Pero como les digo, cualquier pregunta me avisan Y bueno, muchas gracias a todos A los suscriptores, bienvenidos al canal A los nuevos, a los viejos Muchísimas gracias por quedarse A los que comentan, etc, etc Muchas, muchas, muchas gracias Y bueno O una cosa importante El miércoles va a haber un video De pescando con un solo señuelo Lamentablemente no va a ser el señuelo que eligieron Porque estaba pescando y lo perdí A los 5 minutos de pescar Fue un error mío Lo perdí, pero me puse a pescar con otro Tienen que ver ese video que es impresionante Impresionante Si pondría todas las capturas El video serían 25 minutos Estoy sacando las mejores capturas Por supuesto Así que bueno No los jodo más Ahora mismo vamos al video Recuerden parte 1 Y parte 2 Bueno señores Ahora vamos a hacer la primer parte Que es Como Hacer que de un corcho así El señuelo mucho más grande Por supuesto Bueno Esto es muy sencillo Lo que vamos a hacer Lleva tiempo Pero es muy muy fácil de hacer Le voy a mostrar los Los materiales que necesitamos Cada vez que No le voy a decir todo lo que vamos a necesitar ahora Ok Ahora vamos a necesitar Cascola le decimos Acá se dice Skull glue Ok Vamos a necesitar Corchos por supuesto En lo posible los corchos Que sean de la misma botella Pero no es necesario tampoco Ahora mismo vamos a necesitar Una lija O si tienen Yo lo compre Luego Este lo hice sin esto Un taladro con Un disco De lija Esto por supuesto Que es muy importante Para apretarlo Y bueno Y bueno Les cuento Lo que hay que hacer Es Esto lleva tiempo 8 horas en secarse Pero lo que hay que hacer Es Voy a Mejor a Acercar la cámara Bueno lo que hay que hacer es Agarrar los corchos Dejarlos Planito ahí Que queden Iguales Y bueno No lo voy a hacer Porque ya tengo hechos Pero Lo que haríamos aquí Sería ponerle Cascola Le ponemos Cascola Que sobre No importa En los dos lados Yo lo que hago La dejo secar Como 4 o 5 minutos Y después lo pego Aquí tenemos La cascola Agarramos esto Y Lo apretamos Le dejamos un ladito ahí Y lo apretamos Ahí sería el primero Lo apretamos fuerte No hay problema Y agarramos La otra parte también Y ahí lo apretamos Lo apretamos fuerte No tengan miedo Que no pasa nada Al contrario Bueno Así lo dejaríamos Unas 6-8 horas Lleva tiempo Por eso les digo Y terminaríamos con Algo así Este ya está pegado Por supuesto Queda impresionante Pegado Es increíble Y Luego De tener dos así Lo que vamos a hacer Es le vamos a lijar acá O aquí Cualquiera de las dos Ustedes eligen Agarramos el otro Y le lijamos también Para que quede Junto Para que quede parejo Y hacemos lo mismo Le ponemos Cascola O Skull Glue Como quieran llamarlo Esto Y lo que hacemos es Lo pegamos Y Ups Lo vamos a poner aquí Lo ponemos aquí Chequeamos que esté bien Que esté parejo Ahí digamos que está parejo Y ahí lo apretamos Ahí lo apretamos Y lo dejamos Toda la noche 8 horas mínimo Es lo que yo hago No se ve bien Pero capaz que con 3 horas Queda bien Pero bueno Y cuando terminamos esto Lo ideal sería tener varios de estos Por supuesto Para ponerlos ahí Y que sea más rápido Cuando terminamos Vamos a tener así Y necesitamos dos de estos Dos de estos así Y ahora Lo que vamos a hacer Es vamos a tratar de ver Unas partes que estén Lo más pegadas posibles Y ahora lo que vamos a hacer Que esto sí Lo tengo que hacer Y lo quiero hacer Para que ustedes vean Es cortarle aquí Lo cortamos aquí Y acá le pasaríamos Una lija Para que quede derecho O Si tienen Le pueden pasar esto Que es mucho mejor Ahí ya quedó derecho Perfecto Lo bajamos Cortamos Cortamos el otro Ahí ya está derecho Y ahora lo que tendríamos que hacer Es Juntarnos Y ahí tenemos el bloque Que necesitamos Aquí quedó No quedó muy bien Pero igual Cuando lo apretemos Va a quedar Bueno Como el señuelo Va a ser No tan largo Este tiene acá Para poner otro anzuelo Pero como no va a ser Tan largo Le voy a poner Solo Un anzuelo Que va a ser Uno así A mi me gustan esto Para las Las ranas Bueno ahora Lo que vamos a hacer Es ponerle esto Pero antes hay que hacerle Digamos que La cabeza La cabeza aquí Para que Haga el El POP O sea Hacerle el agujero Así que Ahora vamos a hacer El agujero Vamos a hacerlo aquí Una habilidad Perdón De la herramienta esta Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a tener fuerte Esto lo vamos a hacer No tiene que quedar perfecto Ahora Pero para 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 más adelante Digamos Lo podemos Agrandar Como quien dice Con esto mismo Le voy a poner más velocidad Así lo hago más rápido No sé si lo pueden ver Ahí Queda bastante bien Bueno Ahora tenemos Esto así Lo abrimos Y ya sabemos Que acá en el medio Va a ir El ganchito este Que va a ser Donde Atemos la línea Ok Después les voy a decir Para que Lo quiero Tan grande Perfecto Voy a usar esta Que está buena Ok señores Lo que hacemos Ahora lo doblamos A mí me gusta más Así Esto no lo saca Ni 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 Un dorado De 20 kilos A mí me gusta Para cortar Muy bien Esto como les digo Ahora lo arreglamos 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 Los dos tienen que quedar Derecho Eso es muy muy importante Ahí Ahí pueden ver Bueno señores Esto está No queda muy bien No soy bueno Para instalar Pero bueno Ahora lo que hacemos Es agarramos La sierrita Agarramos Agarramos la sierrita En el medio Y empezamos a hacer Lo arreglamos Lo arreglamos Lo arreglamos Para instalar Lo arreglamos Ahí un poquito Lo arreglamos Está listo A ver Lo arreglamos Lo arreglamos Lo arreglamos bueno como pueden ver ahi esta quedando no habría que agrandarle ahora solo aca vamos a usar esto esta es para el lavador igual bueno señores esto va a quedar asi y de atras va a quedar asi asi que ahora lo que hacemos como les digo es ponerle mucha cascola no tengas miedo ponerle mucha que se va a sobresalir a los costados no va a hacer nada bueno ahora lo que hacemos es un sandwich de corcho lo medimos bien ok señores esto perfecto ahi quedo y ahora lo que hacemos es como con los otros lo apretamos vamos aqui y ahora lo apretamos lo medio lo posible sin miedo apreten que el corcho se vuelve solo a su lugar y bueno ahora lo que hay que hacer es esperar a que se seque esto asi que volvemos en un rato vale y y y y y y y